Petro, en el balcón de la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, lo acompañan su esposa Verónica Alcocer y su pequeña hija. Es tal vez una imagen parecida a aquel lejano día en que en el Palacio de Líbano, como alcalde de Bogotá, acudía al pueblo para rechazar la decisión del procurador Alejandro Ordóñez de destituirlo del cargo. Petro, en el balcón ante unas 1.500 personas, muy lejos de su caudal electoral conquistado en Bogotá, de más de 2 millones de votos. Petro, al final de su discurso de una hora y 34 minutos, ha explicado que puso en manos del Congreso las reformas pensional, laboral y de salud, y va abriendo esa atmósfera en su discurso, firme y reposado, sobre la posibilidad de que el Congreso no las apruebe. Es el Congreso de la República el que tiene la última palabra, y después, quizás, el Poder Judicial. Petro advierte que lo empiezan a calificar de dictador. Dictador me llaman cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso de Colombia, como una democracia lo requiere. Aquí lo que se está proponiendo es un pacto no sobre la base de que el pueblo se arrodilla para que nadie cambie, para que nada cambie. No. Aquí lo que se propone es un pacto social para que la oligarquía colombiana cera en sus privilegios. La revolución en marcha, idea predilecta del presidente liberal Alfonso López Pumarejo en el año 34. Ese intento de sentar las bases de un Estado social de derecho en un modelo intervencionista. La consigna era el uso social de la propiedad privada y una reforma tributaria que grababa el patrimonio y las utilidades. La revolución amplió la base de votantes, promovió la educación laica, la separación del Estado y la Iglesia y la libertad de prensa. Buscaba también una profunda reforma agraria. Petro va más allá en el tiempo y recuerda el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, conduciendo a la imagen del bogotazo. Quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para impedir a partir del dinero una época de cambios en Colombia. Si eso es así, solo hay que recordar 1938. Detener la revolución en marcha condujo al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y a una violencia que aún no termina. El auditorio escucha y Petro suelta una nueva clave de su discurso, el pueblo. Es un acto de generosidad. Permitan las reformas de Colombia. Si no, es al pueblo de Colombia al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan, nosotros aquí estamos listos. Nosotros aquí estamos listos hasta donde ustedes digan. Se acerca el final de su discurso y una nueva clave se desliza, movilizarse. Que el cambio no consiste solamente en ganar unas elecciones, sino en movilizarse permanentemente. Y luego encuentra la clave final. Levantarse, dice. Aquí llegó el momento de levantarse. El presidente de la República de Colombia invita a su pueblo a levantarse, a no arrodillarse, a convertirse en una multitud consciente de que tiene en sus manos el futuro, el presente, de que puede tener en sus manos el poder. Quiere una sociedad colombiana empoderada, independiente del gobierno. Si fallamos, pasen por encima de nosotros. Había terminado una jornada agotadora y decisiva. Petro eligió el 14 de febrero para medirse en las calles, marchas de apoyo en Bogotá y en las principales ciudades del país. Las cifras arrojaron en total cerca de 30 mil colombianos. Petro fue elegido con más de 11 millones de votos en junio pasado. ¿Qué lecturas deja este 14-F? Alfonso Gómez Méndez, exprocurador y exfiscal, escribió en su columna de El Tiempo sobre el tema. La participación del pueblo está arreglada por la constitución que todos debemos acatar y que los funcionarios públicos juran cumplir al posesionarse. Y luego señala. Conviene recordar que las discusiones sobre proyectos de constitución o de ley se dan en el Congreso. Los organismos de justicia y de control son autónomos y sus decisiones tienen también el modo de ser revisadas dentro de precisos cánones legales. El llamado Estado de opinión o la democracia previsitaria no caben en el Estado Social de Derecho contemplado en la Carta del 91. El discurso del señor presidente de la República prende muchas alarmas. Primero, porque la constitución de 1991 estableció que la democracia participativa se daba en el marco de la democracia liberal representativa. Segundo, porque la constitución también ordena que el Ejecutivo es controlado por el Legislativo a través de unos debates incluyentes, pluralistas y participativos que se dan en el seno del Congreso de la República. Y tercero, porque de manera inconveniente e innecesaria pone a pelear a la población entre los que están a favor de las reformas y los que están en contra de las reformas, con lo cual eso podría atentar la democracia plebiscitaria contra los derechos fundamentales de los habitantes. A solo seis meses de su mandato, el presidente Petro ha decidido quemar las naves. Una osada propuesta con resultado impredecible en un país polarizado. Dos hechos importantísimos en los últimos dos días. Por un lado, las marchas a favor del gobierno, en contra del gobierno. Por otro lado, el discurso del presidente Petro. En principio, para defender la reforma a la salud, ustedes han visto, abarcó muchísimos temas más. Todas sus reformas de este semestre, principalmente pensional, laboral y de salud. Pero fuera de eso, banderillas, banderillas y más banderillas, indicándole además a la gente el camino a seguir. Y vamos por partes, porque habrá gente que dice, pero qué trivialidad esa de ponerse a comparar cuántos salieron el día de ayer, cuántos salieron el día de hoy, con cuántos se llenaba la plaza de las banderas, con cuántos se llena el día de hoy la plaza de Bolívar, se llenó, no se llenó, tres cuartas partes, a cuánto da eso. Pues no, no se trata de medir la legitimidad de un gobierno en una manifestación. El gobierno es legítimo porque ganó las elecciones presidenciales. Y allí es donde, de acuerdo con la institucionalidad colombiana, se definió el gobernante. Ahora, la institucionalidad colombiana también dice, sus reformas tienen que pasar por el Congreso. No hay tal que, como me eligieron a mí, entonces mis reformas las tiene que aprobar el Congreso. No, tienen que pasar por el Congreso. Y el Congreso, institucionalidad colombiana, institucionalidad democrática, es autónomo. Tenemos tres poderes, equilibrio de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Pero la idea de tener esta democracia plebiscitaria, de la que hablaba el doctor Alfonso Gómez Méndez en su columna diciendo, en la Constitución del 91 no cabe ni el Estado de opinión, acordémonos del expresidente Uribe, ni la democracia plebiscitaria, donde yo saco a la gente a la calle y lo que la gente diga, yo soy el caudillo y yo encarno lo que la gente está pidiendo. Por lo tanto, eso es lo que tiene que ser ley. No, eso no cabe en la Constitución del 91. Sin embargo, aunque no quepa en la Constitución del 91, está entremezclado todo el tiempo entretejido en el discurso del presidente Petro. Y no solamente en el discurso de ayer, discursos atrás estaba diciendo lo mismo. Aquel famoso discurso que dio en Caldono a los dos meses de haberse posesionado decía lo mismo. Este es el gobierno del cambio, pero si ustedes quieren que siga siendo el gobierno del cambio, tienen que salir a la calle. Y la salida de la calle no solo corresponde a activar permanentemente su base, sino también a desafiar a los demás poderes. Y desafiar los demás poderes es lo que también se transluce en esa anécdota o en ese recorderis que hace de la historia de Colombia. Como no dejaron sacar adelante la revolución en marcha del expresidente López Pumarejo, diez años después se armó el bogotazo y se armó la violencia. Y aquí fue Troya y esa Troya se mantiene hasta el día de hoy. Como quien dice, si en este caso no dejan pasar las reformas que estamos tratando de pasar, aquí se va a armar Troya. Esto lo estoy diciendo yo, no lo dijo él, pero él sí le está diciendo a la gente, actívese, salga, levántese, no se arrodille. Mejor dicho a buen entendedor, pocas palabras bastan para entender la correlación entre el pasado y el presente. Todo eso en el marco de dos marchas que yo insisto, no deberían servir para medir la favorabilidad, legitimidad de nadie absolutamente. Porque la legitimidad se da en las urnas. Ya vimos las cifras que nos estaba recordando Gallito en su crónica, acerca de cuánta gente votó originalmente y cuánta gente hay en las calles para decir que son representativos o qué sé yo. Pero si hay que decir algo, si uno quiere sacar adelante una democracia plebiscitaria, si quiere activar al pueblo a las calles, si quiere que su base esté apoyándolo en la esquina y en la esquina y en la plaza, no puede perder en número frente a la manifestación de la oposición 24 horas después, porque es un mal comienzo. ¡Gracias!